Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ven, ven, me voy a curar, me voy a curar ¿Cuál es lo que es? ¿El de blanco abajo? Ah, no, el de NB Que estaba aquí en la piedra Bien Ni lo veo, ni lo veo Ah, en el techo, en el techo de la casa al fondo 275 Ah, tengo gente arriba Ay, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Estoy corriendo Por la piedra En esta piedra Si, 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 tiro algo Lleva tiro Ay, me tiran de otro lado Jan, ten cuidado que de arriba me están tirando el naipo Si, si, quita tu puntito malo que puedes O sea, que ese era solo y el otro era otro Vente, 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 vente Es que por acá había otra gente también más Aquí, aquí, aquí Muerto No, 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 no quiero Murió ese Creo que tenía alguien abajo, eh Ah, ya Ya, ya 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 Ya, ya 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 ya, ya ya ¿Dónde? En la roca arriba En mi derecha hay uno Los tengo los dos aquí Coge tu cober Coge tu cober Como va a dar vida, parate ¿No quieres te deserlar? Si Mira No son los de arriba más Ah, lo veo, lo veo ¿De arriba dónde? Por aquí, en 65, en ese árbol, mira ese árbol, lo marqué Oh, ya lo vi, ya lo vi Tuve la de la izquierda El tipo viene por mi lado Vienen los dos por mi lado Son brutos Y a esta la zona no lo va a sacar Con la última bala Con la última bala Otros pollitos ya no eran No 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 Gracias por ver el video.